Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida de amargas inquietudes y amargos desencantos Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera esclavo de sus ojos, juguete de su amor Juegue con mi vida y con mis sentimientos que es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi única esperanza, compréndate una vez Usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted Usted es mi esperanza, mi única esperanza, compréndate una vez Usted es mi esperanza, mi única esperanza, compréndate una vez